Oh, 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 oh Mano más Kyle J. Ruiz Oh, 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 oh Ainés del Raza del Futuro Sheldon Todo el mundo ya está bailando Hay poco de amigos y yo me siento bien down Es que mi bebé no aparece La busco en la gente, yo no sé lo que ha pasado Oh, oh, oh Donde ella estará No entiendo por qué No contesta el chat Que no contesta, que no contesta Pero de pronto aparece Como una princesa En medio de la fiesta Y arrancó la noche con ella Y arrancó la rumba buena El cielo se fue llenando de estrellas Tú eres mi adoración Al ritmo de su faldita corta Lleva buscando su boca Había fuego en mis venas Y arrancó la noche con ella Al ritmo de su cadera El cielo se fue llenando de estrellas Con su boquita bella Al ritmo de su faldita corta Podró perderme en el tiempo Y nos sorprendió la mañana Besándonos 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 Tú tienes melodías, rimas, alegrías Tú eres la canción perfecta Como 440 Contigo quiero amanecer mi princesa Llenarte de largos de los pies a la cabeza Felicidad que me arreglaste en la fiesta Quiero saber si me permites de esta pieza Y bailemos apretado Agarrao, sudao En el ritmo montao Y bailemos apretado Agarrao, sudao En el ritmo montao Tú no te me escapa esta noche Tú fuiste la que formaste el desorden Tú no te me escapa esta noche Vete pa' acá, baby Y arrancó la noche con ella El cielo se fue llenando de estrellas La botella de botella Al ritmo de su faldita corta Yo iba besando su boca Había afuera mis venas Es que se ve bien buena Y arrancó la noche con ella Ella arregló mi noche El cielo se fue llenando de estrellas El cielo brilla más que nunca Abrimos de su faldita corta Logro perderme en el tiempo Y nos sorprendió la mañana Besándonos Besándonos Es que así nacyen como caps Me 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 9 10 5 5 7 Y 10 Besándonos 9 Ayer 5 5 5